Autopase de Gonzalo Plata, piernas para que os quiero, llega para tener pausa, para meter ese balón hacia Oscar Plano, paradón de nuevo, que paradón de nuevo de Garrodía. Es increíble lo que está haciendo este tío, porque lo está, ha encajado dos goles, pero es que yo creo que, bueno, sí que puede hacer más, porque ya cuando estás así de entonado. Comía la tasa, ese control dentro del área, balón para Alderete, ese envenero, que para dos de Fernando, en Esunal, ha bloqueado Babich. Qué difícil la parada de Fernando, porque alguien ha desviado la trayectoria del balón, pero era una gran oportunidad para el Getafe, para meter el rock and roll. Es curioso, ¿no? Sufre a balón parado y también hace sufrir a balón parado. ¡Ojo! ¡Qué doble paradón! ¡Qué doble paradón de Alex Ramiro! Yo no recuerdo haber visto una cosa así en mucho tiempo, si es que la había visto, porque daba la sensación que la sacaba con una mano, pero luego la saca con la otra. Matos con el pecho centelles, le hace el aclarado de nuevo a Embarda, toca ese balón parra, baja a Pozo, le pega de zurda, Pozo por aquí, por allá, le pega a Iguara. ¡Qué parado! ¡Qué parado de Abengel! Volando a la escuadra el portero del Cávez. Había enganchado un pelotazo tremendo Iguara. Sí, amigos, llevaron las manos a la cabeza. Acaba de aparecer en el Power Horse Stadium un tipo que vuela. ¡Atención! Porque el balón acaba llegando. ¡Qué parada del portero de la Almería con el brazo derecho, con el remate de Samo Chocuese! Y ahí nos ha enseñado lo que es. Es un tremendo portero. ¡Qué parado de Fernando Pacheco en la primera llegada! ¡Qué parado de Fernando Pacheco en la primera llegada! Bueno, pues 10 minutos le queda al partido. Balón de Rüdiger para Karim Benzema, que la pelea en la corona del área. Se hace con ella, la pone perfecta Valverde. ¡Qué parado de Fernando Pacheco en la primera llegada! ¡Qué parada de Fernando Pacheco en la primera llegada! ¡Qué parada de Fernando Pacheco en la primera llegada! ¡Qué parada de Fernando Pacheco en la primera llegada! ¡Qué parada acaba de hacer! Sí, yo creo que sí, ¿no? Vemos que el Villarreal es un equipo que intenta tener la... ¡Uy, qué balón la quiere Jeremy! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño el remate de Jeremy Pino! ¡Qué mano de Unai Simón para negarle el primero al Villarreal! Insiste Samu Chupuete, balón interior. Despeja Geray. Lo está pasando mal el Athletic. Momentos de apretura para los chicos de Valverde. Recibe, se da la vuelta Gabri Beigal. Larga el paso. Le puede pegar. Más de Gabri. Conecta con Seferovic. Dentro de la leal. Pone Seferovic. ¡Ha tapado Jan Oblak! ¡Ha tapado Jan Oblak! Y lo más loco de todo, lo más invenosímil, es que el remate no es de Iago Aspas, sino de Reinil lo mandaba. Nico Williams. ¡Qué bueno! ¡Y el manotazo ha tenido que rectificar Raikovic en estación de suspense, Mikkel Bezga! Porque Raikovic, que ha tenido que rectificar con una dificultad tremenda. Ahí vemos ese golpeo. No hay nada en la acción de Martín Valgen y en la acción que viene precedida. Tocando el Atlético de Madrid, que tiene que ser protagonista con la pelota si quiere empatar. Ojo Carrasco está dentro del área. El remate de cabeza. ¡Al palo! ¡La mano de Role! ¡La mano de Role ha evitado el gol del empate del Atlético de Madrid! ¿Cómo está el partido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!